Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque dispreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino pa' ir donde quiera, porque no me han visto. Serafín José García, el puerto uruguayo, por Franco Coria, un cantor surero de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, un joven cantor. Un hallazgo, felicitaciones y bienvenido Pepe. Bueno, contanos cómo está viviendo esto. Habíamos arrancado de los trenes, teníamos durante toda la semana como la amenaza de que salía el decreto, finalmente salió el decreto de la Administración General de Puertos. Y bueno, encaralo vos desde lo político para darnos un encuadre de cómo estás viendo todo esto. Obviamente yo ya fijé una posición preliminar, pero me interesa que vos nos digas esto. Sí, lo que hace a lo que expresaste desde el punto de vista del campo popular, digamos, y de la militancia que de alguna manera jugó muy fuerte con expresión pública y no sabiendo bien cómo pelear en esta etapa así de comunicación masiva con las redes, con los dueños de los medios hegemónicos, con un dominio muy importante de la opinión pública, haber hecho modificar quizás como uno vio el decreto 949, donde se continuaba sin considerar ninguna posibilidad de cambio, quizás el tema de las concesiones de la hidrovía, o de la mal llamada hidrovía, tiene que ser festejado desde el punto de vista de que estamos aprendiendo a condicionar, por lo menos, a pesar del dominio infernal que hay en lo que dejó el Daufer, digamos, la justicia, los medios y los partidos de la oposición, a condicionar la presión que ellos hacen sobre las decisiones del Estado. Y por primera vez yo creo que está apareciendo una punta, que es que el Estado está en disputa y está en disputa también la situación final. Yo me recuerdo en los 70 había un esquema de análisis respecto a lo que eran los frentes políticos, el Frente Gremial, el Frente Universitario, el Frente Territorial, y había un Frente Gobierno que en el 73 al 76 se ejerció, donde el triunfo no es una elección, es el decreto o la resolución, es el palacio, es aprender a disputar la decisión del palacio, y el palacio tiene, digamos, vicisitudes, y el triunfo, en vez de ser un voto masivo en la asamblea o en la elección, es el decreto y cómo salió. Y si uno pudo modificar un decreto, esa situación es un triunfo, y yo creo que la militancia y el campo popular debe festejarlo, a pesar de que se inicia el proceso y continúa el proceso de cómo se implementa esto, porque el decreto incluye la posibilidad de fijar el peaje, incluye cuestiones muy fuertes respecto a que se puede volver a licitar, pero también en la salida, suponiendo que se vaya Yantenul o las empresas que están procesando en este momento el ragado y el balizamiento, en el caso de Yantenul tiene que devolver, en una concesión de 30 años, tiene que devolver los materiales que recibió para el uso, o sea, las ragas que usó, las tiene que devolver andando, digamos, es decir, no puede devolver cosas rotas. Entonces hay todas situaciones nuevas que significan una responsabilidad muy fuerte del organismo que le tocó direccionar esto. Y además el otro de fijar el peaje, yo creo que yo le dije acá, pero el peaje está basado en el precio que se cobra por tonelada, pero del buque, del tonelaje que carga el buque, no importa lo que lleva el buque ni cuánto realmente está pesando, pero paga por el pasaje de la tara del buque, o sea, de lo que puede cargar. Entonces, esa es una situación complicada porque ninguno de los que opera está obligado a decir qué hay adentro ni cuánto pesa. Entonces, queda toda la responsabilidad. Puede llevar oro, cocaína, barro, soja, lo que sea. Exactamente, pero además, claro, como es vía navegable de internacional, vienen de Paraguay, vienen de Brasil incluso, creo que pueden llegar, y digamos, pasan y no tienen que rendir cuenta de lo que pasa. Pero por ahí paran en algún puerto, se estacionan misteriosamente, o tienen que reparar algo, y uno no los puede abrir porque está la ley de vías internacionales libres que tenemos en la Constitución nosotros, aparte de eso. Entonces, se complica el control de lo que viene ahí adentro y lo que pasa. Y eso es un desafío muy importante para el Estado argentino y para tener el control realmente y que no pasen las cosas que hemos visto, de que no se sabe lo que pasa. ¿Y qué ha vivido? Contalo, contalo brevemente, porque no siempre la gente escucha el relato ese de lo que pasó con vos y con Kirchner, con aquel barco paraguayo, ¿cómo era eso? Bueno, es que uno, claro, cuando uno no puede, y hay seria sospecha, porque se hace un análisis de riesgo de lo que pasa por ahí, de la Argentina. Esas atribuciones las tiene la aduana. Y la aduana tiene la posibilidad, en la zona primaria, no la puede eludir, la responsabilidad de saber qué es lo que pasa adentro. Entonces, cuando uno tenía sospechas muy fuertes de su facturación, por ejemplo, que entraban de la zona libre de Uruguay, de zona libre, de zona franca uruguaya, van directo a la zona franca paraguaya y pasan por la costa de Argentina a cinco metros de la costa y por ahí paran, y viene su facturado todo, porque viene de una zona franca, e incluso cuando llega a Paraguay y viene esa facturación, es tan barato que por más que uno le ponga impuesto, es más barato que todo lo que uno puede conseguir en Argentina. Entonces, se hace toda una destrucción, digamos, de la posibilidad de producir algo, porque entra todo por Paraguay. Con ese esquema de su facturación, nosotros queríamos abrirlo para ver si era cierto y qué llevaban, digamos. Entonces, el problema era que no dejan abrir por estas cuestiones, y en ese momento apareció la ley antiterrorista por el tema del atentado a las torres gemelas. Entonces, estábamos obligados a hacer análisis de riesgo de terrorismo nosotros, y no quedaba más remedio que, en los casos en que no pudieran explicarse claramente los dueños, los propietarios finales, de dónde venían. Y además, uno podía utilizar esa ley habilitado para abrir los contenedores. El tema era que después que uno abría los contenedores, sí uno podía ver realmente que había o subfacturación o había cualquier otra cosa. Entonces, no usábamos esa ley. Yo, personalmente, pienso en el año 2006-2007, y recién entrando al gobierno, viendo un dominio histórico, digamos, desmadrado de las cuestiones de carga y demás de subfacturación, toleradas por el Estado. Porque hay que decir que el Estado argentino, de alguna manera, no entraba en eso. Había que inventar. Y ahí inventamos eso de la ley antiterrorista, entonces abríamos los contenedores y aparecían cosas raras, digamos. ¿Qué sé yo? Desde el tema de droga, por un lado, pero eso ya era casi más fácil que ver lo otro. Por ejemplo, que nos mandaban residuos para descargar en Argentina, por ejemplo, así, baterías usadas. No, ropa de donación, que no sabían dónde tirarlas y las dejaban acá en los contenedores. Aparecen cosas que uno no imagina. Y eso, al abrirlo, se producía, pero también se producía el conflicto con la Cancillería de los países que pasaban por ahí, o sea, de Paraguay. Entonces venía en la Cancillería, protestaba, teníamos que ir a defender porque habíamos hecho eso. Bueno, todas unas situaciones de conflicto que implicaban que la Cancillería argentina tuviera que participar en eso. Y la Cancillería no es política. Digamos, en la casa, como todas las cuestiones que tienen burocracia histórica, ven esas cosas y se molestan muchísimo. Así que nosotros éramos como... Como un sapo de otro pozo ahí. Claro, veníamos ahí a buscar cosas que no era bien visto. O sea, no era políticamente correcto en la política administrativa. Bueno, pero esto, ¿qué quiere decir? Sintetizando de lo que hablábamos. Sí, sí, sí. Es bueno abrir la puerta de lo que viene, que es iniciar la administración de este conflicto. Y que, digamos, la onda, como dice García Linera, está viniendo bien en la Argentina con el esfuerzo que significa esta pelea que se está dando incluso en el proceso administrativo de resolución. Y lo mismo está pasando con el tema de ferrocarriles. Deja que se interrumpa un minuto. No pierdas el hilo porque vamos a los ferrocarriles que era el tema antes de que saliera el decreto. Pero hay un... Yo no soy un abogado, no leo el decreto. Y en los considerando, algo que me da orgullo, que no me daba orgullo en el 9.49, él dice, la Administración General de Puerto Sociedad del Estado posee la capacidad técnica para planificar la ejecución por sí o por tercero de los actos y obras necesarias para la adecuada prestación de los servicios de dragado, balizamiento y control hidrológico de la red navegable troncal. Ya no aparece más el tema hidrovía. Red navegable troncal. Asegurando la presencia estatal en el cumplimiento de las prestaciones que actualmente se realizan a riesgo empresario. Este párrafo, para mí, es buenísimo comparado con el 9.49 y las declaraciones de los ministros que decían, no, no estamos en condiciones. Estamos en condiciones. Bueno, perdoná la interrupción, pero... Está bien eso, porque es lo mismo que el mismo esquema pasa para ferrocarriles. Es la misma situación. En ferrocarriles es una situación también de que el documento que habilita lo que están haciendo ahora, que es rechazar la prórroga de las concesiones, es una auditoría que se hizo desde el Estado también cumpliendo con el contrato. Se hace una auditoría de lo que pasó en los 30 años de las concesiones, porque vencían. Por suerte, a Menden no se le ocurría hacerla a 100 años, pero en este caso se hizo a 30 años. Si imaginemos, y es para hablarlo en otro programa, el tema del desastre, de cómo se produce esto en el año 89, después de la hiperinflación, y se genera el proceso de privatización más rápido de la historia mundial. Digamos, nosotros en 5 años vendimos todo. O sea, ferrocarriles, teléfonos, energía, desguasamos el agua, todo. Y Argentina es un modelo internacional de rapidez en privatizar. Entonces, lo que está pasando ahora, lo que está volviendo, es la cuestión de recuperar las atribuciones que el Estado regaló, porque además de eso, no hizo contralor por los entes reguladores. Los entes reguladores se hicieron después de las privatizaciones. Así que somos un ejemplo de desastre de lo que significa la desregulación. Esa desregulación en 30 años, ¿qué dice la comisión que habilita no renovar las concesiones? dice que en 30 años bajó la velocidad promedio de las vías que en ese momento estaba a 120 kilómetros por hora para andar y en este momento las vías dan a 40 kilómetros por hora. Es decir, esto significa que no hubo mantenimiento en la vía en 30 años y entonces las cargas, como no les interesa la hora que van y que llegan, les interesa que sea barata, las cargas de las empresas más grandes exportadoras que salen por la hidrovía. Digamos, la cerealera de Córdoba, digamos, la cementera y el Pechín y sus empresas pasan, usan la hidrovía, la hidrovía no, las vías del tren pero no les importa la velocidad. Entonces los pasajeros y todo el sistema ferroviario se deterioró impresionantemente de tal manera que las vías son, había 38.000 kilómetros de vía y 18.000 en funcionamiento. Eso para entender el desastre de los 30 años de un sistema que había sido paralelo y con el mismo nivel que Europa y Estados Unidos porque fue concomitante el desarrollo del ferrocarril argentino. Y ese esquema tomado en los 30 años de privatización se derrumbó y la voluntad política del Estado hizo que empezaran a funcionar con la electrificación del Roca en algunas partes pero en realidad todavía está en discusión la centralización de vuelta en ferrocarriles argentinos porque esto va a una empresa que se llama Trenes Argentinos de Carga que todavía no es ferrocarril y el ferrocarril argentino está también existe sobrevivió la empresa igual que la Administración General de Puerto pero tiene en la concesión en el dictamen que se dice que esta empresa de ferrocarril argentino debería coordinar como es racional todo el sistema ferroviario no solamente la carga el de pasajeros concomitante con la carga y el ensamble con la salida portuaria y el transporte integral de la carga o sea el sistema de transporte es una cosa de Estado un problema de Estado global que influye las rutas de 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 caminos también o sea es una racionalidad que tiene que tener ese sistema que al privatizar y desregular cada uno sacó lo que pudo de su negocio de las empresas que fueron concesionarias pero no les importó el funcionamiento global del sistema económico es más les importaba sacar las ganancias como lo hicieron por la vía y canalizaron el transporte para allá se murió el transporte pasajero y se derrumbó todo el sistema de vía entonces es lo mismo que la hidrovía la ex hidrovía este comienza un proceso donde lo más importante igual que la hidrovía que entregan las concesionarias estas no vencen ahora el Estado ferrocarril tiene las concesiones vencen una el 31 de octubre del 21 otra el 10 de diciembre del el 10 de marzo del 23 y otra el 21 de diciembre del 22 o sea que el problema que hay en el medio es que van a hacer si ahora saben que no van a ser renovados que va a pasar con el mantenimiento en estos periodos que faltan o sea la obligación de todos y decir hacerlo públicamente es que muchachos no dejen más roto de lo que rompieron digamos las cosas entonces están que hay que la auditoría de la entrega de la transferencia es lo más importante porque tienen que devolver las cosas como las recibieron lo mismo que en el Paraná digamos entonces esta cuestión genera una remoción muy grande en los funcionarios del Estado que están en esos lugares para que no sean la reestatización o la aparición del Estado de vuelta como un administrador de estos bienes que se haga con justicia digamos porque si rompieron todo incluso cabe cuestionar los valores y si no hay sanciones económicas digamos la de mínima de cuando se entrega entonces es muy importante que esté pasando esto porque es como salir de un tren fantasma de 30 años donde uno veía desaparecer las roles del Estado y no veía sanciones posibles lo que puede pasar es que esta gente por ahí salga impune económicamente haya ganado mucho y si no hay una perfecta presión sobre las obligaciones que tuvieron estas concesiones y control de contrato sigamos digamos legalicemos una pérdida así que como no hemos venido en este proceso popular a consolidar las relaciones de fuerza histórica sino a cambiarla estos son pequeños embriones de cambio de las condiciones de fuerza y creo que hay que festejarlo a pesar de que parezca poco pero no, no creo que es muy importante y lo que no podemos hacer es dejar de hablar ni dar por sentado que esto es un éxito y entonces no se discute más listo vamos celebremos y la otra es fundamentalmente darle publicidad y tratar de incidir para que vaya en este camino del 45 al 90 al 89 91 que fue cuando empezó el proceso privatizador ellos constantemente los netas y grondonas de cada época decían hay que privatizar hay que privatizar se nos volvían locos nosotros estamos haciendo lo mismo hay que cerrar el puño trabajar todos conceptualmente y seguir insistiendo no entrar en el debate que nos quieren fildar que si esto es a favor de los chinos que si es la cámpora que se quede esas son boludeces nosotros tenemos muchos elementos como bien lo demostró que vos recién y que vamos a seguir todos los jueves insistiendo sobre lo que es el valor de la soberanía que es trabajo que es desarrollo que es tener un país y un Estado si 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 y en especial yo digo digamos hay que no hay que olvidar algunas actitudes que estuvieron acá que habría que pensar en las modificaciones parte del justificativo de las de las privatizaciones tiene que ver con el desmanejo que le acusaron al Estado o que eran bolsones de corrupción estatal entonces esa es una cuestión que mucho tiene que ver también en ese rol de es la dignidad del trabajo de los trabajadores de los organismos del Estado que estaban ahí y la actitud de los sindicatos también que estaban en eso o sea acá el único sindicato que se salva de no estar pegado al desastre es el de la el de de las direcciones el sindicato de Cerro Carril a Pedespa si ayer lo rescataba con Silva un dirigente pero no nos queda más tiempo nos pasamos de nuestro horario bueno bueno lo seguimos en todo momento lo seguimos la semana que viene y en cualquier momento que haga falta porque esto es clave para nosotros que despedimos con el Erejano hasta la semana que viene gracias hasta luego chau chau no sigo a caudillos ni en leyes me atraco vivo y por los rumbos clareado de mi antojo y a nadie preciso va a ser mi vaquiano que despedimos Gracias.